Eeeh Eeeh Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Carlos Ruhr, bienvenidos a Reto Spectre 3, la permanencia esto tiene mil nombres la verdad, en fin vamos a continuar, estamos en octubre en una temporada, en una serie en la que vamos a sufrir mucho, en la que ya estamos sufriendo mucho y en la que cada victoria va a ser celebrada como una champions prácticamente vamos a empezar vale tenemos copa, la copa la vamos a tirar vale yo ya lo dejé claro, el objetivo es permanecer en liga y tengo que mantener al equipo titular siempre disponible para los partidos de liga, la copa la tiro ya y nos olvidamos de la copa, vamos como digo a tirar la copa y continuamos con la liga liga en la que hemos empezado sufriendo mucho evidentemente eso es algo que ya sabíamos que vamos a sufrir muchísimo y vamos a seguir sufriendo muchísimo vamos a estar toda la temporada así, pero bueno el objetivo parece imposible no tiene pinta de que lo vayamos a lograr pero ya hemos empezado con él y vamos a seguir hasta el final intentándolo luchando cada victoria, cada punto y luchando por esa decimosexta plaza que nos permite jugar el playoff de permanencia el playoff de permanencia porque vaya, más allá del decimosexto no creo que vayamos a quedar, de hecho no creo que vayamos ni siquiera a llegar a ese decimosexto puesto como digo marca Kostic para el Hamburgo me da igual, me da igual es la copa y he dicho que la copa la iba a tirar si avanzamos en la copa, pues avanzamos en la copa pero no tengo ninguna intención de seguir en ella y si sigo la copa va a ser con los suplentes la marca se ha caído segundo y gana el Hamburgo vale, un problema menos un problema menos, no tenemos ya la copa y solo nos queda la liga la liga en la que ahora mismo estamos a 4 puntos el Werder Bremen que es el que marca el playoff vale vale, está bien saberlo está bien saberlo pero nos sirve de poco porque ahora mismo esos 4 puntos son una locura llevamos 4 puntos en 9 partidos no vamos bien pero esto es algo que ya sabíamos no es ninguna sorpresa el objetivo es muy complicado el objetivo es prácticamente imposible pero como he dicho ya lo intentaremos tenemos aquí los cambios premio del torneo, tenemos aquí al ojeador el ojeador que madre mía lo que me trae oye tío me vas a traer algo bueno 94, 88 veis esto ya... 84 este se queda corto pero bueno y esto solo lo voy a rechazar tío pues creo que era el último informe del ojeador eh, no estoy seguro sí efectivamente era el último informe no sé si tenemos presupuesto para volverlo a mandar pero bueno da igual creo que con lo que tenemos aquí ya podemos ir tirando algo algo no hay ninguno que llegue a 60 de media así que de momento poco me interesa el filial vamos a continuar vamos contra el Stuttgart y vamos por supuesto con nuestro once titular el Stuttgart que no está muy arriba igual le podemos sacar puntos, no lo sé si gano supero a Lombur con la clasificación pero vaya, jugando fuera y con el equipo que tenemos complicado va a estar ganar eh complicado o imposible como lo queráis ver Stuttgart, Karlsruher vamos allá décimo partido décimo partido ya de la Bundesliga eh Jinsek se lesiona vale pero yo quiero goles goles en mi equipo Batstuber fuera el Stuttgart con 10 ojo podemos aprovechar eh podemos aprovechar Camoglu podemos aprovechar sí sí Asano vete a la mierda tío pero vete a la mierda Asano en el 89 me voy a sacar tío cuando voy a ganar mi segundo partido por qué por qué esto ya es mala suerte veis esto ya si me cabrea tío esto ya si me cabrea tío que me marque en el 89 si me cabrea tío no tenía ninguna esperanza en este partido pero de repente expulsan a Batstuber y nos ponemos por delante pues entonces me ilusiono pero no llega el juego y dice venga pues en el 89 te van a empatar y es como muy bien muy bien sí muy bien he bebido un trago porque el grito ha sido real no sí sí el grito ha sido real estamos ahora mismo seguimos a 4 puntos del Hanover en este caso y tío podríamos haber sumado 2 puntos más es que tío mira que nos va a costar ganar puntos pues si encima me haces esto tío de marcarme en el 89 pues entonces ya me matas tío ya es que me matas ya es que me matas tío jugamos ahora en casa contra el Salke íbamos a sumar nuestra primera victoria afuera y no nos han dejado tío no nos han dejado China no 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 me interesa China la verdad no me interesa ninguna selección realmente vamos contra el Salke bueno no es el que llega la de Alemania si llega Alemania la cojo eh bueno no va a llegar Alemania así que seguimos con lo nuestro seguimos a 4 del Werder Bremen y jugamos en casa contra el Salke seguimos con un partido con semana un partido por semana todavía sí seguimos con un partido por semana así que nada vamos con los titulares evidentemente nuestro mejor equipo en este momento Gómez por cierto está ya puesto en el equipo suplente que se me ha olvidado ponerlo y es que el resto no hay mucho más que ver es que tenemos ahora mismo en el campo lo mejor que tenemos es que no hay más no tenemos jugadores mejores que los que hay ahora mismo puestos vamos contra el Salke en casa mira el Salke viene de jugar la Champions igual llega cansado le podemos sacar un empate le vamos 5 puntos 2 empates una victoria marca Melem marca Melem vamos tío buenísimo ese gol buenísimo ese gol tío si el Salke me tiene que empatar que me empate ahora vale gracias no 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 es así tío que me empate ahora y no en el 89 vale de momento empatamos podemos ganar a un eh podemos ganar a un al Salke Fernández podemos ganar al Salke si vamos tío vamos joder el equipo se viene arriba tío se viene arriba el equipo se viene arriba el equipo vamos vamos ahí tío 2-1 victoria contra el Salke que no es cualquier equipo que no es cualquier equipo que es el Salke joder que pasa que la jornada que yo gano ganan todos los de abajo o como la jornada que yo gano ganan todos los de abajo pues nada pues seguimos último porque ha dado la casualidad de que cuando gano yo ganan todos pues nada seguimos últimos habrá que seguir luchando por victorias que no se si voy a conseguir de momento es la segunda y contra el Salke que no es cualquier equipo venía de la Champions eh hemos aprovechado eso clarísimamente venían de la Champions habrán puesto algunos suplentes algunos titulares cansados y se han llevado la sorpresa se han llevado la sorpresa vamos a continuar se recupera se recupera quien? vale el Fink no Fink creo que era oye otra vez el helicóptero hay un helicóptero que esta de ruta por aquí por 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 mi zona no se ha pasado antes cuando estaba grabando otro vídeo vuelve a pasar ahora no se no se no se algo pasara algo pasara quien sabe Eggstein sube a 70 de media cuidado Eggstein vale ya se ha recuperado Fink que era el que estaba de titular pero ya Eggstein con 70 de media se ha ganado ya el sitio ya solo por la media que tiene tiene sitio asegurado vale vamos a seguir y tenemos el Wolfsburgo como próximo rival vamos a ver si ganamos y seguimos subiendo puestos en la clasificación de momento no hemos subido ninguno estamos últimos estamos últimos eh a pesar de que hemos empatado con el Stuttgart hemos ganado al Salke seguimos últimos tío vale Hannover ha perdido creo vale una victoria nos deja con los mismos puntos que el Mochigladbach la cosa es que una victoria no vamos a conseguirla ni de coña pero bueno un empate si podemos lucharlo un empate si podemos lucharlo el Wolfsburgo viene de empatar 3 seguidos oye pues pueden ser 4 ¿no? pueden ser 4 vamos a intentar molestar al Wolfsburgo vamos tío vamos a por un empate o por una victoria eso está más complicado pero nunca se sabe Dolberg marca para Wolfsburgo Dolberg vuelve a marcar bueno Dolberg es nuestro verdugo y... nos deja... nos sigue dejando últimos Rosales que lo expulsan pero vaya con 2 goles a favor es que no... no, no vamos a hacer nada 2-0 perdemos contra Wolfsburgo con un doblete de Dolberg Dolberg es muy bueno tío es muy bueno el Hamburgo gana creo o empata o algo no sé ha sacado puntos y se aleja se aleja más todavía está complicado esto tío está muy complicado está muy complicado ¿vale? y si encima nos hacen el robo del Stuttgart pues... pues más complicado aún porque ahora mismo con 2 puntos más por lo menos estaríamos empatados con el Hannover pero es que no... no, ahora mismo no estamos empatados con el Hannover estamos 2 puntos por debajo 2 puntos que... que es una locura sumar esos 2 puntos ¿no? partido contra el Mainz en casa partido contra el Mainz en casa seguimos con un partido por semana parece que sí parece que en el momento seguimos con un partido por semana vamos allá, vamos a intentarlo vamos a enfrentarnos al Mainz en casa y oye a intentar sumar los 3 puntos como hemos... como hemos hecho antes contra el Schalke ¿no? el Mainz podríamos decir incluso que es peor gol de Bejarano gol de Bejarano vamos tío hay que aprovechar los partidos en casa tío en casa tío hay que intentar hacer lo imposible por ganar y de momento lo estamos haciendo ¿eh? hemos ganado antes al Schalke y ahora al Mainz estamos ganándole todavía no hemos ganado nada el 1-0 es bueno ¿eh? a mí me vale el 1-0 ¿eh? yo voy sobradísimo con el 1-0 ¿eh? yo voy sobradísimo no me marquéis en los minutos finales por favor no me marquéis en los minutos finales y ganamos al Mainz 3 puntos más vamos sí joder sí sí seguimos últimos tío sí seguimos últimos de verdad es que es que me parece increíble tío cada vez que yo gano el resto también suman puntos y no salgo no salgo del último puesto tío es increíble es increíble tío pero no salimos de ahí abajo ¿eh? bueno lo que está claro es que el equipo está mejorando ¿eh? el equipo está mejorando y el equipo está sacando puntos tío hemos sacado ya 3 victorias oye ni tan mal ni tan mal llevamos más victorias que el Hannover o que el Werder Bremen y las mismas que el Bayern de Múnich llevamos en 13 jornadas las mismas victorias que el Bayern de Múnich mal no lo estamos haciendo mal no lo estamos haciendo madre mía el Bayern que desastre tío que desastre tío Loren espera acabar con su mala suerte yo también espero que acabe con ella ¿eh? porque Loren Loren no te he visto de marcar un gol en tu vida Julio vamos a ver oferta de Canadá Canadá tenemos informe de filial alguno con 60 de media porque si no no me interesa 54 nada nadie con 60 de media no me interesan tío menos de 60 de media es que dime tú que hago con ellos nada no hago nada jugamos ahora contra el Hamburgo pues vamos vamos contra el Hamburgo en casa Hamburgo rival directísimo ¿eh? Hamburgo rival directísimo ganar este partido nos hace salir del último puesto este partido es el más clave hasta la fecha ¿eh? porque es contra un rival directo directísimo si ganamos si ganamos si ganamos salimos del último puesto gol de Fernández tenemos que ganar este partido Fernández no me falles un penalti Fernández Fernández no me falles un penalti no me lo falles Fernández se va a liar ¿eh? se va a liar Fernández ¿qué has hecho Fernández? que no me marquen en el final no me marquen en el final dejamos de ser últimos vamos si joder vamos dejamos de ser últimos tío bien 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 tío y otra victoria tío y otra victoria más y otra victoria más y estamos fuera del descenso bueno 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 que salimos del descenso calma tranquilidad piense plomo vamos con la calma estamos fuera del descenso pero es porque hemos enlazado aquí unas victorias consecutivas en cuanto le hacemos una racha negativa vamos otra vez para abajo vamos con calma con tranquilidad ahora mismo estamos fuera hay que intentar seguir con esta dinámica positiva hay que intentar seguir ganando pero con calma no hay nada hecho ¿vale? no nos vengamos arriba no nos vengamos arriba pero si que es bueno estar ilusionados con seguir ganando y seguir manteniendo esta racha que nos saque de ahí abajo bien bien ¿vale? bien bien, estamos bien ¿vale? estamos bien ¿podríamos estar mejor? yo creo que no yo creo que no ¿eh? yo creo que estamos haciéndolo muy muy bien estamos ganando todos los partidos por la mínima pero al final es para lo que da el equipo para ganar por la mínima si ganamos es que el equipo no da para más estamos bien ¿vale? estamos bien estoy satisfecho de momento con el rendimiento del equipo ¿vale? Eggstein sube 71 me parece correctísimo me parece muy muy bueno eso y Fernández clave ¿eh? Fernández está siendo clave ¿eh? Fernández me está gustando vale, ahora mismo el Bayern está a 3 puntos ¿eh? no sé si sois conscientes de eso sí que es verdad que jugamos ahora contra Augsburgo fuera sí que es verdad que sacar puntos en este partido es una locura pero bueno, no perdemos nada por intentarlo tenemos que jugar el partido igual así que vamos a... vamos a ver que tal sale tenemos ahora a Augsburgo el Mocheclap, Bachel, Colonia y viene el parón ¿no? viene aquí el parón de la Bundesliga del 31 hasta el día 13 vale en el mercado de invierno intentaremos hacer algo ¿no? yo creo que deberíamos intentar hacer algo sí que es verdad que no tenemos mucho presupuesto pero igual algún cedido puede caer ¿no? algún cedido que nos ayude puede caer, no sé habrá que mirarlo ya cuando llegue el mercado de invierno que será en el siguiente episodio, de hecho me podéis dejar en comentarios si veis que hay algún jugador que pueda traer cedido y que pueda ser interesante tío pues me lo decís en comentarios y... y comprobamos si puede venir o no Augsburgo, vamos nuevo partido de liga el Augsburgo que viene de perder dos seguidos y no va a perder contra nosotros ni de coña a ver, este partido es un imposible pero tampoco era fácil el del Stuttgart y... si no hubiese marcado en el 89 pues... habíamos ganado el partido ¿no? marca Egerstein y Musgija al segundo pero bueno, pero que locura es esta pero que locura es esta ala, 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 diferencia de dos ya y todo ¿eh? madre mía que locura de equipo tío tenemos ¿eh? que locura de equipo que locura de equipo 0-2 ganamos al Augsburgo menuda locura ala, 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 ala bueno, 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 bueno primera victoria afuera diría que sí diría que sí y estamos ahora mismo con los mismos puntos que el Bayern de Múnich estamos ahora mismo con los mismos puntos que el Bayern de Múnich ahí lo dejo ahí lo dejo eh... brutal ¿eh? y ya estamos cuatro puntos por encima del Huerto del Bremen ¿vale? no hay que confiarse, lo más mínimo pero estamos haciendo las cosas bien ¿llevamos tres victorias consecutivas? sí ¿no? al Augsburgo fuera, al Hamburgo y al Mainz llevamos tres victorias consecutivas cinco, eh... cuatro, perdón en los últimos cinco partidos cuidado, eh... cuidado que nos estamos animando el equipo está mejorando y estamos sacando muy, muy buenos resultados, eh muy, muy buenos resultados estamos sacando, tío esta victoria afuera no me la creía, eh no me la creía, tío de hecho yo pensaba que no íbamos a ser capaces de ganar ningún partido afuera si os digo la verdad, eh si os digo la verdad, yo pensaba que no íbamos a ganar ningún partido afuera y sí que estamos ganando, eh sí que estamos ganando, hemos ganado uno, por lo menos y estamos ganando más partidos de los que pensaba 17 puntos sumamos, eh los mismos que el Bayern de Múnich, vuelvo a recordar sumamos los mismos puntos que el Bayern de Múnich con 15 partidos, 16 ya el Bayern si puntuó en este partido voy a tener más puntos que el Bayern si puntuó en este partido voy a estar por encima del Bayern, eh, en la clasificación que no estoy diciendo ninguna tontería, eh que no estoy diciendo ninguna tontería, eh a ver, hay que decir que la temporada del Bayern está siendo un desastre pero el hecho de estar por encima del Bayern no me lo quitaría nadie, eh a mí el hecho de estar por encima del Bayern no me lo quitaría nadie si puntuamos en este partido contra el Mönchengladbach partido complicado, ¿vale? el Mönchengladbach es buen equipo le está pasando lo mismo que al Bayern, no sé qué hacer ahí abajo también el Hertha, el Augsburgo, son cuatro equipos que deberían estar luchando por Europa, el Bayern incluso por la Liga y están aquí abajo, no entiendo muy bien por qué pero, nosotros tenemos que aprovecharlo al Augsburgo les hemos ganado 2-0-2 y oye, ¿por qué no íbamos a ganar al Mönchengladbach? si está por debajo si estamos nosotros por encima del Mönchengladbach en la clasificación ¿por qué no íbamos a ganarles? ¿tienen mejor equipo que nosotros? sí, muchísimo mejor equipo que nosotros pero nosotros jugamos en casa, venimos ilusionados llevamos cuatro victorias en los últimos cinco partidos y marca... Rafinha... Rafinha... no sé, un poco raro el nombre marca al Mönchengladbach marca al Mönchengladbach que venía en una racha malísima que está por debajo de nosotros ahora mismo en la clasificación eso es una realidad pero que quiere molestar quiere molestar no tío, vamos a sacarle un empate por lo menos ¡un empate! no, no llega el empate y perdemos en casa contra el Mönchengladbach a ver lo dicho, el Mönchengladbach estaba por debajo de nosotros pero el Mönchengladbach tiene mucho mejor equipo que nosotros eso es una realidad lo bueno es que ahora mismo tenemos por lo menos la confianza de haber ganado varios partidos seguidos y de que ahora mismo nosotros estamos fuera del descenso ahora mismo nosotros nos quedaríamos en primera sí que es verdad que queda muchísima liga pero estamos a un partido de acabar la primera vuelta estamos a un partido de acabar la primera vuelta y la primera vuelta la vamos a acabar en puestos de permanencia la primera vuelta, pase lo que pase en este último partido la vamos a acabar en puestos de permanencia oye, me parece increíble lo del Bayern tío ha vuelto a perder ha vuelto a perder el Bayern oye tío, es que el Bayern ya se tiene que plantear luchar por el descenso eh el Bayern ha acabado la primera vuelta 4 puntos por encima del descenso ha perdido en casa contra el Colonia ¿qué dices? ¿qué dices tío? tío, en serio, yo no sé qué le pasa al Bayern no sé qué le pasa al Bayern el Colonia ha jugado el día 27 y juega ahora también el 31 igual podemos aprovechar eso, no sé igual eso nos puede ayudar mínimamente hombre, Colonia por lo menos no va a estar lo fresco que estaba para el partido contra el Bayern donde ha ganado pero juega en casa juega en casa y evidentemente es mejor equipo es que todos son mejores equipos que el nuestro es que cada victoria es es que tiene que ser una celebración tío una celebración máxima ha marcado Martins para el Colonia que en el momento parece que no nota el cansancio nada, ha marcado saco pues nada, pues el Colonia viene de ganar 1-2 al Bayern y me gana 2-0 a mi ahora y tan contentos que siguen pues nada, mira, por lo menos nos vamos a llevar que vamos a acabar la primera vuelta en puestos de permanencia eso no me lo quita nadie y también nos vamos a llevar que acabamos la primera vuelta con los mismos puntos que el Bayern de Monich eso es una realidad tío eso es una realidad vamos a ver cómo acaba la clasificación en la primera vuelta no vamos a poder verlo porque hay equipos que no han jugado voy a ver si... a ver, voy a hacer el entrenamiento, voy a avanzar un poco a ver si esos equipos juegan y podemos ver y podemos ver si ganan, si pierden, si pierden, si... si empatan, a cuantos puntos se quedan quiero ver eso, quiero ver eso y para ello tendremos que avanzar, imagino a ver, esto es tan simple como venirse aquí a partidos y ver cuando juegan vale, el día 2 de enero y 3 de enero pues vamos a avanzar hasta el 4 si no me paran antes si no me paran antes, avanzamos hasta el 4 que me imagino que ya habrán jugado todos si vemos los resultados igual no me dejan vejarán o 4 meses ala, venga, que haces tío era necesario hacerme esto el día 1 de enero, primer día del año y se me lesiona, vejarán o 4 meses toma ya pues ya sabéis lo que tenemos que fichar en este mercado de inverno un lateral izquierdo, no tenemos el lateral izquierdo ahora mismo no tenemos el lateral izquierdo eh, Swartz se va, pues adiós, yo no se que media tenía, pero mucha no tenía que tener Bejarano, Bejarano, Bejarano lo hemos perdido ya, Bejarano ya no vuelve a jugar 4 meses es que no vuelve a jugar tenemos a Robles, que lo fichamos, tenemos a Forembatch Forembatch de momento será el que entre si, Forembatch será de momento el que entre, Robles también puede estar por aquí, puede ser útil y... y nada tío, pues pues acabamos de perder a Bejarano para el resto de la temporada, que bien que suerte la nuestra vamos a mirar, ya han jugado y ahora mismo tenemos 3 puntos de ventaja con respecto al decimosexto 4 con respecto al Werder Bremen, que es el que marca el descenso el descenso real el Hamburgo lo que marca ahora mismo es el playoff de permanencia que al final el playoff es una locura y el playoff seguramente, si lo tenemos que jugar, lo vamos a perder porque un equipo de segunda también es mejor que el nuestro que el nuestro es de tercera que el nuestro es de tercera en fin, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio somos el equipo que más ha perdido pero de los de abajo soy el que más ha ganado 5 victorias he ganado más partidos que el Bayern de Múnich en la primera vuelta yo estoy que no me lo creo tío, de verdad no me creo lo del Bayern, pero tampoco me creo lo nuestro que lo nuestro también tiene muchísimo mérito lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks jajajajajaja adiós chau chau